Banco Interacciones, impulsando el desarrollo. El gobierno de Oaxaca logró reestructurar la deuda que había contraído con la banca comercial, gracias a una innovadora reestructuración financiera. La operación, evaluada por tres instituciones calificadoras de deuda, recibió por primera vez una calificación crediticia AAA. Las condiciones de los créditos que se habían contraído no eran adecuadas, ya que no eran préstamos a largo plazo, como deben ser las operaciones para financiar obra pública. Además, se necesitaba invertir en infraestructura. El gobierno oaxaqueño recurrió entonces a Banco Interacciones para realizar una reestructura financiera que sustituyera la deuda contraída por certificados bursátiles fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores, con mejores condiciones de pago. Los actores de la operación fueron el despacho corporativo en finanzas, como agente estructurador, Grupo Financiero Monex, como representante común, Deutsche Bank México, como fiduciario, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, que otorgó la garantía. La negociación destaca como la primera en la que una emisión bursátil de un Estado es respaldada con una garantía financiera de Banobras, teniendo como fuente de pago las participaciones federales. Para Banco Interacciones, fue una operación innovadora, que permitió la colaboración de instituciones privadas, la banca pública y la banca de desarrollo, un esfuerzo conjunto que saneó, transparentó y fortaleció las finanzas de Oaxaca, contribuyó al desarrollo regional y, por ende, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.